¿Qué es Jimena Rodríguez? Ella es Jimena Rodríguez, su nombre actual, su vida actual, como una hermana del mundo realmente, con eso tan humano que significa estar atendiendo a los chicos, los viejos, la gente torturada por una guerra. Un coro maravilloso que dirige, que ha formado con niños y con mayores, con adultos. Su tarea humanitaria está al lado de esta otra, que aprendió al lado y lo recordó a don Miguel Piatti, a su profesor de coros, que ella asistía a los coros y repitió una canción, o enseñó allá en aquellas lejanas tierras, enseñó canciones que ella había aprendido con don Miguel Piatti. Piatti que pasó por este mundo sembrando, sembrando. Y hay gente como la hermana María Guadalupe, que es el nombre que ha adoptado, no se los dije, recogió esa historia y la llevó, miren a dónde ha ido. Qué feliz que estaría saberlo. Seguramente se fue de este mundo sabiéndolo, que la hermana María Guadalupe enseñaba sus canciones. Aquí la nota que Sandro Díaz Díaz realizaba en la tarde de ayer en Casa de la Cultura. Buenas tardes, estamos con la hermana María de Guadalupe, y hemos venido aquí a la Casa de la Cultura porque justamente en el salón de Casa de la Cultura se va a desarrollar una charla por parte de la hermana María de Guadalupe, justamente en su actividad que está desarrollando en Medio Oriente. Bueno, hermana, muy buenas noches, decirle también, porque nos hemos enterado que sos de Villa Mercedes, y bueno, de muy cerquita acá también, podés ser, de Casa de la Cultura, y que estás desarrollando una actividad muy linda en Medio Oriente. Sí, soy mercedina y nací acá al frente, vivía acá al frente de la Casa de la Cultura. Ahora mi familia vive en el campo, pero mercedinos. Y sí, me dedico a la misión desde hace ya muchos años, desde que entré al convento, hace 22 años. Y en Medio Oriente llevo bastante tiempo, hace tres años que estoy en Siria. Ahí desarrollamos la misión como congregación, no estoy sola, como congregación del Verbo Encarnado. Coméntame, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, yo entré al convento con 18 años, cuando terminé la secundaria hice un año de universidad, un año de contador, pero después, bueno, yo me di cuenta que era otra cosa, lo que yo quería. Bueno, cuando descubrí esto en San Rafael, una congregación nueva, recién fundada, bueno, entré, una congregación misionera. Es decir, que ya desde que uno entra ahí uno ya sabe que va a disparar por algún lado. Y bueno, a los pocos años, después de cuatro años de formación, de estudio, me pidieron si estaba dispuesta para ir a Tierra Santa, que fue el primer lugar de misión, en Belén, hace 18 años. Y bueno, estuve en Belén unos años, después pasé a Egipto, 12 años estuve en Egipto. Y finalmente en Siria, cuando llegué a Siria, tres años atrás, otra situación totalmente distinta, un país hermoso, muy tranquilo, muy seguro. Y medio año después de que yo llegara, se desata esta guerra, que es la que vivimos hoy. Y es de la que estoy testimoniando, ¿no? De cómo viven los cristianos esta situación tan trágica, tan difícil. Bueno, y a ver, ¿nos podés hacer un resumen pequeño? ¿Cómo es la situación en Siria actualmente? Bueno, la situación es muy compleja y poco conocida, yo creo. Porque lo que lamentablemente presentan a veces la información internacional, no es normalmente lo que está pasando en realidad. Porque, bueno, se pone en boca del pueblo, del pueblo sirio, este levantamiento, esta guerra, como que es el pueblo sirio que está buscando su libertad. Y el pueblo en esto no tiene nada que ver, lamentablemente. Hay muchos intereses políticos, económicos, las grandes potencias, ¿no? Siria tiene petróleo. Y después también está el tema religioso, factor religioso muy importante, porque estos países son de mayoría islámica, es decir, musulmanes. Y hay grupos fundamentalistas, es decir, musulmanes fanáticos, que no toleran el cristianismo y no toleran ninguna otra facción del islam, de los musulmanes que no sean extremistas. Entonces, son estos grupos extranjeros los que están luchando contra el gobierno para derribarlo, porque el gobierno, de alguna manera, es musulmán, pero moderado. Y es un gobierno de hace años, 40 años aproximadamente. Sí, 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 eso es dictadura, como le llamamos nosotros, que viven desde hace más de 50 años. Pero no es que esta gente necesitará algo distinto, son árabes, a uno le cuesta entenderlo, pero es otra mentalidad, otro mundo. Y esta gente está acostumbrada a vivir así. ¿Y cómo es tu labor así? Bueno, lo nuestro era en un principio la atención de la catedral. Vivimos en el Obispado de Alepo, esta ciudad tan grande, de 5 millones de habitantes, que es ahora justamente donde se está nucleando este conflicto, porque es capital económica del país. Nosotros ahí trabajamos en la catedral, trabajo pastoral, tipo parroquia, y tenemos una casa para chicas universitarias de los pueblos, chicas de bajos recursos, chicas pobres. Entonces, bueno, continuamos con lo mismo, pero se ha sumado esta tarea, bueno, de acompañamiento, de apoyo a la gente, porque es lo que más necesitan, ¿no? A veces uno no es mucho lo que puede hacer, pero el hecho de estar ahí, ¿no? Alentarlos, sostenerlos, eso para la gente ya es mucho. Y, bueno, con una alerta siempre por el motivo de guerra, siempre en la alerta. Siempre, ya estamos un poco habituados, ¿no? Porque llevamos dos años y medio de guerra y el bombardeo es permanente. Tanto de día como de noche, quizás un poco más de noche, pero es permanente, ¿no? Bombardeos, vemos los aviones por la ventana permanentemente, ¿no? De noche las lucecitas rojas, ¿no? De las bombas. Cañonazos, tiroteos. Bueno, uno ya aprende a vivir así, digamos, lamentablemente, ¿no? La gente se cuida, obviamente, pero la gente tiene que salir. Tiene que salir a trabajar, tiene que salir para comer. Los chicos quieren estudiar. En esas condiciones, quieren estudiar. Van a la universidad, iban a las escuelas con un sacrificio enorme, corriendo riesgo de su propia vida. Hermana, la ayuda humanitaria, ¿sí? A través de países civilizados, potencias, ¿llega a Siria? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, ayudas llegan. Lo que pasa es que, como lamentablemente la información se maneja así, de esta manera, y quienes manejan el mundo nos hacen pensar como quieren que ellos pensemos. Como quieren ellos que pensemos, perdón. Entonces, por ahí, el apoyo que viene de afuera viene justamente para la oposición, ¿no? Para estos grupos revolucionarios que no son el pueblo, ¿no? Entonces, Naciones Unidas, Unión Europea, todos los títulos que uno se puede imaginar, bueno, sí, mandan ayudas, en definitiva, para la oposición, para estos terroristas. Entonces, al fin y al cabo se está usando la ayuda muchas veces para armamento, es lamentable. Pero el pueblo, muchas veces pasa que al pueblo no le llega nada, ¿no? Y el pueblo es el que está pagando las consecuencias en víctimas, porque los terroristas atentan directamente contra los civiles, no estamos hablando de una guerra a campo abierto, lejos de la ciudad, no. Es en plena ciudad de Alepo, la guerra. O sea, que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. A nosotros nos ha pasado casos muy cercanos, muy cercanos a nosotros, que han sido víctimas, que han fallecido, lamentablemente, muchos heridos. Una de nuestras estudiantes, ¿no? Herida en una gran explosión, ¿no? Que clavó un hierro de una reja en la espalda. Y bueno, tuvimos que asistirle, o sea, muchos casos, muchos casos. Hablando de lo más trágico, pero después las cosas más, hasta las cosas más pequeñas, ¿no? El hecho de vivir así como viven, sin electricidad, sin luz, sin, a veces, las cosas básicas. Hay que estar en esos lugares. Y desde lejos, ¿eh? En la familia, acá en Villa Mercedes, viendo que, bueno, un ser querido está en ese lugar, que también hay que estar con el corazón en la boca. A ver qué pasa. ¿Qué te dicen? No, bueno, ellos me apoyan mucho. Me han apoyado siempre, desde el principio, desde que entré al convento. Y después, ahora, para estar en la misión en Siria, yo les pregunté qué opinaban, ¿no? Porque yo quería quedarme, pero necesitábamos también el apoyo de la familia. Ellos me dijeron, estuviste con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Entonces, yo entiendo el sacrificio que ellos hacen. Obviamente, mirado desde la fe, porque sabemos que Dios nos protege, ¿no? En definitiva, y si Dios nos ha puesto ahí, bueno, Él sabe por qué, Él nos cuida. ¿Hace cuánto tiempo que no venís a Villa Mercedes? Poco más de dos años, desde que comenzó la guerra. Desde que comenzó la guerra no pudimos salir del país, porque fue sitiada la ciudad de Alepo, cortada la ruta, los aeropuertos, no se podía salir. Bueno, recién en privada me decías que la probabilidad del mes que viene de volver nuevamente a Siria. Si Dios quiere, el mes que viene, volver a entrar, ¿no? La gente nos está esperando. Fue un viaje difícil para salir, ¿no? Riesgoso. Por eso esperemos que podamos entrar para seguir acompañando a esta gente. Y te digo, no solo seguir acompañando a esta gente, sino lo que significa la experiencia personal, de ver cómo ellos están viviendo la guerra, sobre todo los cristianos. Es una cosa admirable, ¿no? Es una cosa admirable, con lo que están sufriendo, con lo que están sufriendo y la interesa, con que lo viven, la alegría, con que viven a pesar de tanto dolor, es admirable. Bueno, hermana María Guadalupe, muchas gracias. Y es admirable también, y destacable también que la labor que estás realizando, y sobre todo porque sos nuestra, de Villa Mercedes también. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de dar testimonio, porque en definitiva tampoco es una cuestión personal. Yo estoy transmitiendo lo que vivimos allá, lo que yo veo en la gente, lo que está haciendo la congregación, no más allá de que sea esta persona o esta otra. Así que les agradezco la posibilidad. Muchas gracias. Gracias.